Hola! Hola! ¡Paf! Estilo! Hacenle un movimiento a la guardia que tiene esa No, es que tiene esa no, si el movimiento viene solo con el bogote Mira, weón No quieren, no quieren Tenés que tirar la... ¡Oh! ¡Ahí está! Deja, deja, deja Ya, recoge, recoge Porfa, mira Recoge tú ¡Está picando, weón! No, pero es que no sabía que pasaba Está abajo el bote, está abajo Está abajo ¡Es un monito! Espérate Cuidado, cuidado, cuidado A mí se me fueron dorados, weón Mira, mira, mira Él muera Sí parece ser uno bueno que puedes lanzarlo con esa caña, hermano Puedes lanzarlo así, sí Está feo Si está el muero ¡Oy gigante! ¡Dale, dale, compadre! Es tan grande Dale, dale, dale Córrelo más acá, más acá Ahora Levanta más Enrolla más Te vas a echar la caña así No existo Es que lo pago Espérate, compadre Me acogen un poquito más Cuidado Dale, dale Oh agarró, a ver si no se suelta este Ya le tiré uno blanco Le tiré uno blanco Cuidado chato, cuidao, 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 cuidao Eso, cuidao atrás, cuidao, cuidao Esta señora la está haciendo toda Uy, me casó ahí atrás Tengo Tengo Por si acaso Por si acaso Tengo No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ayúdame cuando yo, no te canso ahora Es que, está aquí arriba, está aquí arriba Yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo, cuidado con eso Uno, dos, tres